... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...esta misma mañana ha tenido lugar... ...una reunión de informativa... ...con los socios de Acor en Medina del Campo. Lo que hacemos es explicar las cuentas... ...el cierre del ejercicio de Acor es a 30 de junio del 2019... ...vamos explicando a los socios... ...porque así tenemos más cercanía con el socio... ...al ir a los pueblos... ...explicamos las cuentas, el resultado... ...y luego damos la perspectiva para el año que viene. El ejercicio 2018-2019... ...ha sido la peor campaña agrícola... ...que hemos tenido en Acor por los resultados... ...había una bajada importantísima del precio del azúcar... ...con lo cual ha habido un resultado económico... ...negativo muy grande... ...la peor de toda la historia de Acor... ...14 millones de pérdidas prácticamente. A partir de ahora, lo que estamos explicando... ...que los resultados de cara a la campaña próxima... ...tenemos una campaña ya en marcha... ...que ha empezado en septiembre... ...hemos empezado a recibir remolacha... ...va a ser la mayor campaña azucarera en Acor... ...porque hemos pasado de las 10.000 hectáreas... ...que teníamos contratadas a 14.000... ...un aumento del 37%. Navid Alonso renuncia a la Junta de Gobierno... ...como protesta por la falta de investigación... ...del Partido Popular... ...de la desaparición de las Teleras. El concejal de Medina I... ...ha hecho pública su renuncia... ...a pertenecer a esta Junta de Gobierno del Ayuntamiento... ...como protesta pública... ...por la falta de investigación de este organismo... ...presidido por el equipo del Partido Popular... ...por la desaparición de las Teleras... ...del mercado de ganados... ...producida durante la anterior legislatura. De este modo, Alonso asegura... ...que la Junta de Gobierno... ...no quiere ejercer el derecho y obligación... ...de defender a los medinenses... ...puesto que no se ha tenido en cuenta... ...la solicitud de su partido... ...para que se aclare... ...que se hizo mal en la desaparición... ...de las Teleras del mercado de ganados. Asimismo, Alonso ha adelantado... ...que su partido llevará a cabo... ...una moción en el próximo Pleno... ...para retomar la comisión de investigación... ...que aclare este tema. La Concejalía de Educación y Cultura... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...a través de la Escuela Municipal de Música... ...ha programado una serie de actividades... ...con motivo de la celebración de Santa Cecilia... ...patrona de los músicos. Entre los actos previstos... ...destaca la audición a cargo de la Comunidad Educativa... ...que conforma este centro de enseñanzas artísticas... ...que tendrá lugar el 22 de noviembre... ...a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Asimismo, se han programado diversas actividades lúdicas... ...como es la Diana Floreada del sábado, 23 de noviembre... ...que desde las 6 y media de la mañana... ...un grupo de componentes de la banda municipal... ...y todo aquel músico que desee participar... ...podrá sumarse al recorrido... ...que tendrá lugar... ...por las distintas calles de Medina del Campo. Para la tarde del sábado... ...se realizará la tercera gincana musical... ...recomendada para niños y niñas... ...a partir de 5 años... ...pertenecientes o no a la Escuela de Música. Será desde las 4 y media de la tarde hasta las 7. La fecha de inscripción... ...es hasta el 20 de noviembre... ...por lo tanto, ya ha finalizado... ...así que, sólo habrá que esperar... ...para ver cómo los pequeños disfrutan. Estas actividades que hemos programado desde... ...o ha organizado los componentes de la banda... ...están abiertas a todo el mundo... ...porque al final... ...vamos a realizar el sábado a primera hora unas dianas... ...que vamos a ir despertando a los medinenses... ...desde bien prontito... ...y puede participar todo el mundo que quiera. Luego realizamos para los más pequeños... ...una gincana musical... ...que empezará en la Escuela de Música... ...que se tienen que apuntar los niños durante esta semana... ...en la Secretaría de la Escuela. Y lo mismo, no hace falta que estén inscritos en la escuela... ...sino que está abierto para todos... ...para dar a conocer que al final... ...nosotros lo que queremos transmitir... ...es que no sólo se trata de venir a ensayar... ...sino que también es una forma de convivir... ...de hermanarnos un poco entre todos... ...y sobre todo de divertirnos. A 31 de octubre, el paro en Medina del Campo... ...se situó en 1.665 personas... ...lo que supuso una subida de 72 desocupados... ...con respecto al mes de septiembre. Asimismo, Medina del Campo registró 598 parados varones... ...por lo que el número de demandantes de empleo masculino... ...ascendió en 43 personas. El tiempo que las mujeres, con 1.067 desocupadas... ...crecieron en 29 en su lista de demandantes de empleo. El próximo sábado 21 de diciembre... ...los piratas del asfalto de Pozaldez... ...harán rugir los motores por una buena causa. A partir de las 3 y cuarto del mediodía... ...tendrá lugar la salida desde su sede... ...hasta el parking del supermercado Aldi... ...de Medina del Campo. Ya a las 4 de la tarde se iniciará la salida... ...hacia el hospital de Medina del Campo... ...con una pequeña ruta por el municipio. Desde la organización apuntan... ...y es muy importante, además de obligatorio... ...el uso de casco... ...y respecto a las normas de tráfico durante la ruta... ...ya que no se hacen responsables... ...de aquellas personas que puedan incumplir la normativa. Un vecino de Medina del Campo... ...que vivía en Rodeliana... ...falleció en la tarde de ayer... ...mientras realizaba labores en el campo. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. La Asociación Cuatro Hermitas... ...tras reunirse en junta con los delegados... ...de Nava del Rey, Alaejos, Torrecilla de la Orden... ...y El Carpio... ...ha decidido por unanimidad... ...combrar las Dignidades 2019... ...a la Fundación Mensajeros de la Paz... ...por la trayectoria ejemplar de caridad... ...hacia las personas más vulnerables... ...y la ayuda a los necesitados. También a la Asociación Cultural y Hermandad... ...Cristo de las Injurias de Madrigal de las Altas... ...Torres, en Ávila... ...por su trabajo continuado... ...y engrandeciendo las religiosidades populares... ...como en la Semana Santa... ...actos culturales religiosos... ...y colaboraciones con Cuatro Mitas... ...y finalmente, en cuanto a la familia ejemplar... ...la distinción ha recaído... ...en Mariano Rubio Martínez... ...y Teresa Corrales Santana... ...por su gran entrega. A 31 de octubre... ...el paro en la comarca de Medina del Campo... ...se situó en 1.012 personas... ...con un ascenso de 105 demandantes de empleo... ...con respecto al mes anterior... ...los mejores resultados... ...con Cuatro Parados Menos... ...los capitaneó la localidad de Ataquines... ...mientras que los peores datos... ...obtuvo Nava del Rey... ...con 20 desocupados más. Los titulares de la prensa digital... ...la voz de Medina Digital... ...el procurador por Palencia... ...Juan Pablo Izquierdo... ...anima al PSOE y Podemos... ...a que se sumen a un acuerdo... ...bueno para todos. El Grupo Socialista pide a Barrios... ...que abandone su actitud hooligan... ...frente al Gobierno de España. Nuevo listado de restaurantes... ...con Estrella Michelin 2020 en Valladolid. ¿Por qué la sentencia de los ERE... ...no se conoció antes del 10 N? ¡Ay! Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto... ...Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito... ...el circuito y la caldera. Más Calefacción... ...es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento... ...entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100... ...Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 14 grados y una mínima de 4. Los cielos permanecerán cubiertos durante la jornada de hoy... ...y también se esperan precipitaciones... ...a lo largo de todo el viernes en la villa. En cuanto a las velocidades del viento... ...son moderadas ya que se superarán... ...los 21 kilómetros por hora. Para la jornada de mañana... ...se esperan temperaturas más bajas a las de hoy... ...llegando a los 10 grados de máxima... ...y 2 grados de mínima. En cuanto a las precipitaciones... ...la EMET informa de que no se contarán con lluvias en la villa. Eso sí, las velocidades del viento son bastante fuertes... ...ya que se superarán los 35 kilómetros por hora. Para el domingo se prevén temperaturas máximas... ...de 11 grados y mínimas de 9... ...y también se espera que los cielos... ...que se amezcan totalmente encapotados. Las velocidades del viento de este día... ...es decir, del domingo... ...son superiores a los 29 kilómetros por hora. A continuación les dejamos... ...con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? La profunda borrasca que ha entrado durante la madrugada... ...en nuestro país... ...nos está dejando cielo nuboso, cubierto... ...precipitaciones y fuerte viento. Vamos a ver este primer mapa... ...porque esas lluvias pueden ser localmente fuertes y persistentes... ...en Galicia, en la cordillera Cantábrica... ...en Extremadura, en gran parte de Andalucía... ...en el centro de la península... ...también en el norte de Aragón y de Cataluña... ...y en las Islas Baleares. Durante las últimas horas hemos tenido... ...el cielo nuboso en toda la península... ...esas nubes con el frente siguen avanzando... ...nos han dejado lluvias... ...en la mitad occidental de la península... ...y también en Baleares, en puntos de Mallorca... ...se han acumulado casi 60 litros por metro cuadrado... ...y va a seguir lloviendo durante las próximas horas... ...la borrasca va a seguir avanzando... ...el sábado ya se va a ir estabilizando el tiempo... ...nos va a ir abandonando ya por el Mediterráneo... ...y ya también de cara al domingo. Para esta tarde, viernes por la tarde... ...tendremos inestabilidad en toda la península... ...con nevadas en los 1.300 metros... ...en la cordillera Cantábrica... ...1.800 en el Pirineo Aragonés y Catalán... ...súbe esa cota de nieve por el viento del sur... ...soplando con fuerza... ...con rachas entre los 70 y los 100 kilómetros por hora... ...tormentas en el sur de Andalucía... ...en Cádiz se pueden acumular más de 80 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas... ...durante la tarde también tendremos algunas tormentas... ...en las Islas Baleares... ...y ya de cara a mañana el tiempo empieza a estabilizarse... ...tendremos algunas lluvias ocasionales en puntos del interior... ...desciende la cota de nieve... ...1.200 metros en la cordillera Cantábrica... ...también en el Pirineo Aragonés y Catalán... ...y en el sistema central... ...tendremos algunas lluvias aún en las Islas Baleares... ...viento del noroeste soplando... ...con algunas lluvias localmente fuertes y persistentes... ...en el Cantábrico más oriental... ...con algunas lluvias también en el extremo norte... ...y ya de cara a la tarde se impone ese viento del noroeste... ...viento fuerte con rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora... ...incluso los 100 en Tarragona... ...también en el interior de Almería... ...pero va a lucir más el sol... ...algunas nubes tendremos... ...viento del noroeste como decíamos fuerte... ...algunas nubes, algunas lluvias aún... ...en el extremo norte de la península... ...seguiremos con inestabilidad en Mallorca y en Menorca... ...y en el este de Cataluña... ...en cuanto a las temperaturas... ...descienden en prácticamente todos los puntos... ...entre 2, 3, 4 grados... ...incluso en algunos puntos de nuestro país... ...11 de máxima en Madrid... ...13 en Bilbao... ...14 en Zaragoza... ...18 en Sevilla... ...19 en Valencia... ...17 en Palma... ...y en Canarias... ...25 de máxima en Santa Cruz de Tenerife... ...24 en Las Palmas de Gran Canaria... ...esto es todo, si necesitan más información... ...no duden en consultar nuestra página web.